Los gobiernos parroquiales del día de hoy nos hemos reunido en vista a que el gobierno nacional no nos transfiere los recursos que nos están adeudando a los 61 gobiernos de las parroquias de aquí de la provincia de la Soa. Al gobierno parroquial de la Asunción nos están adeudando ya de tres meses de lo que el Ministerio de Finanzas nos transfiere y realmente la situación es bastante crítica porque nosotros no podemos hablar de obras ya ahorita en la parroquia porque no tenemos recursos prácticamente ya ni para pagar los sueldos del personal del gobierno parroquial. Asimismo lo que es en el tema de la devolución del IVA con el SRI prácticamente ya nos adeudan de algunos años y prácticamente es un problema bastante grande que estamos viviendo todas las parroquias a nivel de la provincia y del país. Hace 15 días nos transfirieron el 10% de lo que es del mes de marzo que no nos avanza ni para pagar ni los servicios básicos y la semana pasada nos hicieron un ajuste del mes de marzo, entonces imagínense nos deben de abril, mayo y ya de junio, son tres meses. Entonces cómo poder cumplir con nuestras comunidades si estamos con una situación bastante crítica a nivel de todas las parroquias. Encima de esto el problema más grande es que nosotros como parroquias no tenemos ningún ingreso extra, no tenemos ingresos. Entonces nosotros prácticamente dependemos de esto y ahorita si ustedes, nosotros vamos a algún ministerio, todo ministerio dice que estamos en crisis. Entonces cómo trabajar ante esto para servir a nuestra población. Prácticamente todo lo que a nosotros nos transfieren alrededor de 16 mil dólares mensuales, entonces nos deben de tres meses, la devolución del IVA de todos estos últimos años. Entonces prácticamente nosotros estamos sin recursos en el gobierno parroquial y a nivel de la provincia en la asamblea de la semana pasada la situación es más crítica todavía. Hay compañeros que han despedido a técnicos, están impagos dos o tres meses los compañeros vocales, la junta parroquial en sí. Están trasladándose hacia el SDI, ¿qué respuesta es la que se esperaría por parte de ustedes de allí? Una resolución con el SDI prácticamente que nos apoyen en este tema de que la devolución del IVA ya se nos dé, digamos, alguna información cómo nos van a devolver este recurso. Porque al fin y al cabo son recursos que nosotros también en el inicio de todos los años hacemos como una deuda que está por cobrarse. ¿Se manifiesta alguna injerencia política en este tipo de manifestaciones? No, no. Aquí estamos la mayoría de los 61 gobiernos parroquiales y como pueden ver aquí prácticamente estamos, el día de hoy ha sido una marcha pacífica. Hemos invitado, se ha invitado lo que es desde el parte de Conagopare a lo que es los presidentes y vocales más en, prácticamente estamos aquí. Y aquí estamos representados los 61 gobiernos porque la afección no es solo a un grupo, la afección es a todos los 61 gobiernos de la provincia. Prácticamente nosotros está paralizado todo a nivel de la parroquia, la situación como les decía, no podemos hablar de obras ahorita, ya hemos incumplido casi en la mayoría de comunidades que estaban previstos hacer ajustes de casas comunales, de lo que es el mantenimiento de espacios públicos porque no tenemos los recursos. Entonces prácticamente nosotros como autoridades de la parroquia ya estamos quedando mal ante nuestra población por la falta de los recursos. Ya se ha venido conversando con el presidente de Conagopare que tuvo una reunión con representantes de gobierno e incluso representantes del ministerio de finanzas, en donde se nos ha ofrecido maravillas pero hasta el momento no se ha cumplido. Efectivamente somos conscientes del momento que está atravesando el país en el tema del terremoto que hubo, en el tema de la economía mundial, pero de todas maneras a la zona rural de donde nace la patria se ha quedado olvidado pues si prácticamente no nos están dando los recursos que por ley nos corresponden. Yo creo que la mesa de diálogo que se está proponiendo es absolutamente pertinente, ¿sí? Si es que es voluntad de ustedes, nosotros podemos apersonalarnos para generar el espacio de diálogo. Sí, es verdad. ¿Sí? Sí. Y yo quisiera también, o sea, clarificarles a ustedes algunas cosas que es sumamente importante. El SDI no devuelve los valores a los gobiernos autónomos descentralizados en general. Se hace una verificación de los valores y se comunica al Ministerio de Finanzas para que el Ministerio de Finanzas dara la conferencia de los recursos.